hola señores y bienvenidos al primer día del chicken hola chicken esto lo estoy grabando más o menos hora y media después de que me levante que fue a las 7 adivinen quién me despertó maldito gallo cantador vamos a quedarnos a ver estoy solo estoy solo en esta casa con mi abuelo mi abuelo está allá afuera sentado en una silla como siempre pero chicken chicken little chicken 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 little chicken 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 little chicken 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 little bueno ya le dimos de comer que es eso su primera popo o salud a la cámara chicken está mirando profundamente y está amarrado esto es maltrato no mentira no es maltrato solo nos aseguramos de que no escape tranquilo no te van a matar no te quieren matar ni yo te quiero matar aunque a veces me da hambre ya desayuné y todo eso este es el primer día de chicken 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 little chicken 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 little chicken 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 little o sea que hermoso ahí ahí es donde toma su aguita no ha tomado mucha y le ponemos un platito con arroz pero se comió todo el arroz oye dónde dejaste ese plato hueón dónde está el plato mira chicken si si fuera por mí yo yo te dejaría ahorita te vendrías conmigo a mi cuarto va a preguntarle a mi abuelo si te puedes amarrar abuelo 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 me acabo de enterrar de que mi abuelo me acaba de dejar porque estoy solito no hay nadie aquí a mi lado esa es algo del ser todo es el pueblo mirare autonomamente a los ojos tiene medio y hábitos dría No, no escapes de mí Tú eres el único que me quiere Toqué el puyo Ay, qué hermoso Escuché algo ahí afuera Tal vez en los pajaritos Les voy a presentar a la A otra parte de la familia Chicos, yo lo único que quería Era Tener animales coñes Ahí siguen Mascotas de Cuatro patas Como un gato o un perro Se acaban de ir volando Bueno, aquí Les presento a la otra parte de la familia Mira Miren Ve el pollito El canario No sé qué clase de pájaro eres No lo sé Pero bueno Yo lo llamo Yo lo llamo Green Y este se llama Yellow Si, mis nombres no son nada originales Perdón, no importa Aquí está su Ahí donde ponen tu paragüita Ahí pueden jugar Ahí está su casita Y aquí pueden comer Coño Bueno Todavía tiene para comer Y escuché algo Coño Estoy solo en esta casa Cabrón Cabrón Vamos a mirar la luz Uy, puta Joder Joder Joder, mucha luz Esa es mi segunda casa Mentira Esta es mi casa Que Bueno Bueno, por lo menos Tengo una casa Tengo solo un piso Pero me da igual Chicken, chicken, chicken Little Chicken, chicken, chicken Little Se me pegó esa canción Esto Este fue Ay, mierda Estoy Estoy grabando Esa es tontera Uy Te brilla la cara Oh, por Dios Esto Esto es algo Magnífico Te brilla la cara Oh, my God Oh, my God Eres tan hermoso Tan guapo Bésame 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 Ahí Este fue el primer día De chicken Little Señores Qué hermoso Qué hermoso Mi Mi nueva mascota Tranqui No te van a comer Espérense Estoy viendo Estoy Acordándome De una cosa Si ayer Te trajeron Fue mi primito Que te trajo Junto a su mamá Ayer recién Fue la noche Y Hoy es el cumpleaños De mi primito Uy, mierda Oye, pollo Reza para que no seas El pastel loco Oh, my God Te recién me doy cuenta Bueno Tal vez sea el primero Y el final En serio Yo no quiero que cocinen Este pollo Yo quiero Que se quede Aquí conmigo Yo lo entreno Para que sea confiable Y le saque la madre De otros pollos Mentira 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 Al despide este pollito Chao 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 Dame un beso Si Si Oh my God Oye Chiquen 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 Lidl Lidl Chicken Chicken Little